Un espacio que una vez por semana intenta hacer visible lo invisible. Es aquí el preyó. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy feliz. Contame el capítulo de hoy. Y el capítulo de hoy es una serie de capítulos que viene de estos cuatro capítulos que son una fusión de medios de Telefe Santa Fe con multiformatos toda. Se trata de historias de varones trans. Estos varones trans nos cuentan distintas problemáticas que sufren a lo largo de su vida y hablan sobre infancias trans o niñeses trans, como le dicen ellos. También hablan sobre las corporalidades puestas en territorio y las representaciones. También sobre la vida cotidiana y ahí nos adentramos en salud, en trabajo y en la vida social. Incluso hay un extranjero que también fue parte. Sí, sí, la verdad que son múltiples historias de vida que se complejizan y se dilatan. Como todas estas historias de vida que fueron tomando cuerpo a lo largo de estos cuatro capítulos que tuvimos la posibilidad grandiosa de poder llevar adelante. Una posibilidad, digo, única e irrepetible. ¿Quién les pregunta qué sienten, qué necesitan por lo que están pasando, por lo que han tenido que pasar? ¿Quién se nos pregunta? Probablemente nadie, más allá de su círculo íntimo. Bueno, también se nos pregunta Ezequiel. ¿Agradecimientos? Y yo quiero agradecer especialmente a todas las personas que cliquearon. Porque también te cuento, Juan Pablo, que estos contenidos, que son contenidos digitales, multimediales, pueden ser vuelto a ver, pueden hacer el famoso streaming en las distintas plataformas digitales de Telefe Santa Fe y de toda Santa Fe. En las distintas redes sociales y, digamos, para todas aquellas personas que se comunicaron porque hubieron un montón, tuvimos una repercusión impresionante y desbordante por momentos, de temas que tenemos como un montón de temas, como 15 temas que van a ser abordados en la próxima edición el año que viene, en el 2020. Y agradecer a todas esas personas que confiaron en nosotros, que confiaron en esta producción audiovisual, que confiaron en Telefe Santa Fe, en todos los trabajadores, en ustedes, si no hubiese sido posible, en Robert, en Bambi, en todo el equipo de producción de Multiformatos Toda, que estuvo en la edición fina, en el trabajo. Y agradecer, por supuesto, también el acompañamiento, el entendimiento y el sostenimiento de nuestros auspiciantes, el gobierno de la provincia de Santa Fe, la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe, el Honorable Consejo de la Ciudad y también, por supuesto, a la empresa Jerárquico Salud. Muchas gracias, Ezequiel. No, gracias a ustedes. Nueva entrega de Invisibles. Invisibles de hoy. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ezequiel Pereyó. Gracias por estar acá, por compartirse, por contarnos, por decirnos. ¿Abrimos el diálogo? ¿Qué pensás que necesita un niño trans para vivir, para crecer libre? Bueno, lo más importante es acompañar, es ser escuchades, no negarles la palabra. Es importante que sepamos que una vez que tenemos esta urgencia no podemos mirar para otro lado. Y sobre todo, bueno, para que estas niñas puedan tener una vida digna. El objetivo para nosotros es que no crezcan con esos miedos y esos dolores que quizás muchos de nosotros sufrimos cuando éramos chicos. Ahora, decime, ¿cómo funcionan los sistemas de salud para los varones trans? Desde la implementación de la ley de entidades de género, que ya hace como una década, la implementación de la salud está siendo como muy precaria. A nivel del colectivo, la comunidad, como que nos sentimos explícitamente excluidos a la hora de poder transitar estos espacios. Son como barreras altas a poder atravesar. No solo en temas como terapia, hormonización, resignaciones o no, quirúrgicas, el asesoramiento y la inclusión es prioritaria. Más en los contextos de pandemia, la comunidad se sintió muy desolada a la hora de poder atravesar por el ámbito público estatal de la salud. Santi, ¿te sentís incluido cuando se habla de nuevas masculinidades? No, me parece que es un término que no legitimiza las masculinidades que fuimos. O sea, yo fui una masculinidad, construí una masculinidad en mi adolescencia que tal vez no fue visible para la sociedad. Pero me parece que hoy la tecnología, las redes sociales, esto de que tengamos el espacio en un programa para hablar de esto, nos trae esa pregunta. Pero me parece que no legitimiza, que debemos hablar de unas masculinidades diversas o de la construcción que se vaya dando. Creo que en esta construcción de tanto feminidades trans como masculinidades trans es una evolución constante. ¿Tenés trabajo, Milo? Actualmente no tengo trabajo por el simple hecho de que a veces, por ser los que somos, siempre es como que... Yo veo como que en el trabajo lo toman como que es hombre o es mujer. Y no me parece, yo creo que todos tenemos que tener una posibilidad y una oportunidad de tener un trabajo digno, de tener un sueldo bastante estable porque no, no... Es difícil, es difícil para todos, tanto como para mí como para mis compañeros. Y nada, actualmente no tengo trabajo, estoy desempleado. Yo soy vendedora ambulante, yo vendo en la calle productos de limpieza, trapos de piso y así me la rebusco. Estefán, ¿por qué te viniste a la Argentina? Bueno, en mi país digamos que todo lo que son políticas del colectivo LGBT no existe. Somos tomados más como una forma de vida que como una decisión que necesita un apoyo y una base legal, que es algo muy importante. Entonces, siempre ya quedamos invisibilizados como los raros. Al final, como no tenemos políticas y somos invisibilizados en la ley, no existimos, ninguno de nosotros. Entonces, eso fue una de las cosas que hizo que quisiera moverme y una de las principales opciones fue Santa Fe, porque justamente estos espacios que generan información son muy importantes, porque justamente por eso tuve yo el conocimiento de saber que aquí había unas políticas de género que me podían beneficiar mucho a la hora de empezar mi transición. Yo ya había empezado a transicionar en Venezuela, pero obviamente digamos que mis metas, por ejemplo al menos fenotípicamente y socialmente, no las iba a poder cumplir. Entonces, yo ya llevo dos años acá en Argentina, aquí en Santa Fe, y bueno, digamos que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, porque a pesar de que sí tenemos carencias, hay carencias como en todo, pero bueno, es cuestión de celebrar los logros y mantenerlos, que no haya retroceso, que las cosas que hemos logrado hasta ahora se puedan mantener y aplicar, y bueno, seguir luchando por las cosas que faltan. Chicos, construimos nuestras subjetividades mediante las identificaciones que elegimos a lo largo de toda nuestra vida. Somos lo que somos porque construimos a través del deseo, un deseo que nos emparenta, un deseo que nos iguala, un deseo que nos une. Ustedes, ¿qué desean? Nos deseo un cambio en la sociedad y en la cultura, en donde tengamos los mismos derechos y donde ya no tengamos más miedo. Reconocimiento real, digamos, por el área estatal, porque vieron que por ahí cuando hablan de las transmasculinidades, más si son transmasculinidades no binarias, le otorgan toda una adjetivación de neodisidencia, que sesga absolutamente la historicidad, y bueno, eso nos quita visibilidad. Deseo que dejemos de ser una bandera un día y que el colectivo trans, travesti y no binario se incorpore a la sociedad con todos los derechos garantizados desde el día uno. Mi deseo es que nosotros como varones trans, que seamos más visibilizados, que seamos más visibilizados, que aquellas personas que no se animen a decir y a salir, como quien dice, del clóset, que se animen, que no callen, que no callen para que tengan esa posibilidad, esa oportunidad, para que todos vean también que somos personas, que somos seres humanos como todos. Deseo que todas las identidades y todos como seres humanos seamos insertados socialmente de manera asertiva, que no tengamos que buscar espacios por obligación y que al final, bueno, sigamos conviviendo como personas que tienen los mismos deseos, las mismas metas y buscamos lo mismo. ¡Gracias!